Hola, soy Alan, nuevamente me da mucho gusto verte. Hoy quiero hablarte de algunos datos curiosos. Por ejemplo, cómo en los años 50 los jóvenes empezaron a dejarse el cabello largo. Esto lo leí yo en una revista musical hace varios años. Simple y sencillamente tiene que ver porque ahí en Estados Unidos todos sabemos que el servicio militar es obligatorio y es por dos años. Entonces, como no había otra opción que hicieron los jóvenes, en este caso pues los hombres, precisamente dejarse el cabello largo. No solo como un símbolo de rebeldía, sino simplemente porque ya no iban a tener la oportunidad de poder peinárselo, acomodárselo según la moda. A lo que viene a mi mente también es, bueno, por qué exigen un corte muy a ras, casi a ras en el servicio militar. Pues simple y sencillamente tiene que ver porque es muy práctico en todos los sentidos, sobre todo ellos. Ya estando ellos ahí en el campo, tienen muy pocas posibilidades de asearse, por lo que tener el cabello corto, pues es más higiénico para que tampoco les distraiga de alguna manera el cabello. Que, por ejemplo, si hubiera un combate enemigo, así físicamente, pues no lo pudieran tomar de él. O que pudiera atorarse en algún lugar y pudiera provocar precisamente eso, un accidente o incluso su propia muerte. Otro dato curioso que viene a mi mente, y a lo mejor te sirve para hacer plática, es los saludos a lo tan sencillo. ¿Cómo surgen los saludos? Pues simple y sencillamente por la desconfianza. Ese es el origen de los saludos. Cuando tenían que acercarse los contendientes para tener la seguridad de que su vida no estaba amenazada, o que el otro pudiera tener un arma y matarlo, obviamente, lo primero que hacían era saludarse con el antebrazo. Y de esa manera podían ellos distinguir si tenían o no un arma. Lo hacían con las dos manos. Lógicamente, ya después surgió el abrazo, pues para asesorarse también que en la espalda no hubiera tampoco otra arma. De ahí también se derivan los brindis. Cuando brindaban entre enemigos, por decirlo así, y al chocar las copas, ¿qué era lo que hacían? Pues si la copa estaba envenenada al momento de chocarla con su enemigo, pues obviamente esto iba a salpicar y entonces el otro también se iba a exponer. Entonces también esa era una manera de comprobar de que pues estaban seguros, de que no había ningún problema para que los pudieran asesinar. Otro dato curioso también que se me ocurre tiene que ver con las despedidas. El significado tanto en español como en inglés. Nosotros cuando nos despedimos decimos adiós. Y en inglés cuando se despiden dicen goodbye. Ambas tienen relación porque se refieren precisamente a la religión. Y en este caso, adiós. En el caso de nosotros, prácticamente la frase completa que se usaba antes era adiós, te encomiendo para que tengas un buen camino o un buen regreso. Y en el caso de inglés es también lo mismo. Es como una síntesis de God be with you. Por eso dicen goodbye. O sea, Dios esté contigo o que Dios te acompañe. Entonces tiene que ver mucho con la religión. Otro dato curioso que se me ocurre también pues es este, el cómo contestamos nosotros el teléfono. Ya en muchos lugares nos lo han dicho. Nosotros contestamos bueno. Porque nos saludamos. Pues simple y sencillamente cuando empezó a salir este sistema y los estaban observando, haciendo pruebas, acuérdense que había un operador. Y ese operador entonces lo que hacía era conectar las líneas y entonces verificaba que se encontraran en buen estado. Por eso cada vez que probaba decía, bueno, el siguiente, bueno, y así sucesivamente. Otro dato curioso que lo puedes comprobar en internet es este, que el Santa Claus rojo que nosotros conocemos lo inventó la Coca-Cola. En realidad, al parecer, creo que tenía otra vestimenta, pero era más fácil identificarlo precisamente con su marca. La cual, por cierto, también hay otra leyenda urbana que dice que la botella de Coca-Cola, la original, pues tiene la forma de una mujer. con lo cual, pues nos están mandando un mensaje subliminal. Entonces, se me ocurrió esto, si tú tienes más este, datos de este tipo, datos curiosos, o si quieres hablarnos de algunos mensajes subliminales que no están este, muy a la vista, pues te invito a que lo hagas en tus comentarios y pues como siempre, te quiero pedir solamente un favor. Que te la pases bien. Hasta luego. Gracias.